y para edificar las viviendas terminando esa parte generamos la revisión de expedientes distribuimos lotes y con los 10 millones ejecutaremos las acciones de vivienda que nos alcance que será la primera etapa priorizando las viviendas que están en estado mayor vulnerabilidad ¿cuartos 4x4? como los que se apoyan no, estamos en este momento verificando cuál será el proyecto de vivienda más adecuado buscando viviendas sustentables buscando que se hagan en el menor tiempo posible y dar el mayor beneficio para que esta gente ya pueda meterse en una vivienda terminada y generar algunas acciones complementarias de proyectos que puedan funcionar para levantar muros para hacer pisos buscar sinergia y seguir tocando las puertas del gobierno federal para ver si podemos bajar un recurso más ¿cuánto tiempo? este año tenemos que ejecutar los 40 millones en orden y de manera transparente en apego a la normalidad y priorizando siempre la familia que más lo necesitan pero sobre todo que sean desplazados gracias 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 gracias